Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Wow, está bien difícil ¿Quién ganará hoy los tres super, 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 super hermosos? Pero, usted decide Esta vida si tú no estás Y ahora sí estoy listo por irnos por el carro cero millas De nuestra buena gente de Café Oro, J.D. Mira que lindo estar con ella 2022 gracias a Café Oro de Puerto Rico Gracias Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Y yo tengo los nuevos participantes por el carro Tengo por ahí, Russell Russell, buenas noches, micrófono, ¿cómo está? Buenas, buenas noches Bienvenido, ¿y con quién usted anda hoy? Con mi esposa linda, Dania Dania Con Dania, ¿cuánto llevan de casado? Eh, llevamos... Eh, adiantre, Russell Calculando, está calculando Ay, papito, empezamos mal Suma, reta, multiplica y divide Tres meses ¿Y ya se te olvidó? No, mamá Y adiantre, Russell, ¿qué clase de metida de pato a todos los tabuos aquí? ¿En serio, llevan tres meses? Sí Sí, pero me acuerdo el día Me acuerdo el día Julio 6 Ah, está bien, entonces, está bien Sí Era el cálculo, pero tres meses Muy bien ¿Y dónde se conocieron? Nosotros lo conocimos en la Universidad Interamericana en Bayamón Muy bien, entonces dele su micrófono a Dania Dania, venga acá ¿Y cómo fue eso? ¿Usted lo enamoró a él? ¿Él lo enamoró a usted? ¿Cómo fue eso? Cuénteme Desde el principio, él ¿Él? ¿Estaba ahí echando el ojo? Sí ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué cosas hacía? Mira, mira Sí, me hacía chiste Ah, chistecito Sí ¡Chistocito! Ah, qué bueno ¿Y hace cuánto que se conocen antes de ahora que son casados? Como dos años, casi para tres Dos años, casi para tres que se conocen ¿Y él le invitó a la cafetería? ¿Le invitó a comerse algo? Todas las mañanas desayunábamos después de la clase ¡Aña, aña, aña, aña! ¡Rusel, qué mucho tú sabes, va! Ok Pues nada, qué bueno que están ustedes El primer matrimonio que tenemos para el carro Así que muy buena suerte a Dania Y buena suerte a Russell Gracias Vamos, saben que se pueden ayudar ¿Ok? Están aquí en pareja ¿Ok? Bueno, chicos ¿Estudiaron? Bastante Sí ¿Regular? Mira, ¿y qué estudiaron en la universidad, Dania? La clase que cogíamos era contabilidad ¿Contabilidad? Ajá Y de contabilidad era donde se enamoraron ahí 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 nos conocimos en... Después de la pandemia Durante la pandemia Pues nos volvimos a encontrar Mmm, en la pandemia Ajá La pandemia En el encierro ¿En el encierro? Sí Bueno, pues nada Russell y Dania Buena suerte Gracias Vamos a la primera pregunta Vamos al mambo Cada cuánto tiempo Se realiza el censo A Diez años B Ocho años A Diez años A Diez años Y eso es Correcto Diez años Próxima pregunta Cada diez años ¿Con qué prenda de vestir Se asocia A la forma De Italia? A Con un sombrero B Con una bota B B Con una bota B Con una bota Y eso es Correcto Muy bien Próxima En la fábula El flautista De Amelín Amelín ¿A qué animales Atray tocando la flauta? A pájaros B ratas B ratas B ratas Y eso es Correcto Ratas Próxima pregunta Según su receta Tradicional ¿Con qué bebida Alcohólica Se prepara El cóctel Mimosa? A Champán B Whisky A Champán A Champán Y eso es Correcto Muy bien Seguimos ¿En qué parte Del cuerpo Se encuentra El hueso Radio Abrazo B pie A Brazo A Brazo Y eso es Correcto Brazo Próxima pregunta Para los dos ¿Qué premio Nobel ganó Martin Luther King A de la paz B Literatura A de la paz A de la paz Correcto De la paz Próxima ¿Qué intentan Describir Las onomatopeyas A acciones B sonidos B sonidos B sonidos Correcto Sonido Súper bien Su primer día Fuerte el aplauso Para ellos Fuerte el aplauso Daniel Russell Daniel Russell Sigan estudiando Yo lo veo mañana Están empezando Quieren el carro Hay que estudiar Así que Quédense aquí conmigo Yo voy a una pausa Pero vengo rapidito Y le digo Quién gana En el Open Talent Show Si usted ha votado Entra ahora mismo TelemundoPR.com Vamos allá Plata sofisticado ¡Oh!